Buenos días a todos chavales, así que estás, ok, vale, estamos jugando hoy con Abner y con Yassiel al blog Dash English y a ver cómo se la... Vale chavales, intentamos hacer récords. Vale, solo le puedo pegar al botcito, ¡hostia! No, no, bro, ¿por qué me pega? Bueno chavales, vamos a jugar una partida porque quiero subir de nivel en el pase. Vale, porque nos estamos acercando, pero solo una partida, gente, y ya volvemos al blog legendario. Oh, nos han tocado varias personas reales también, no son solo bots. Oh, espera, ois el... no, son... Joder, no me funciona la patada. Eh, bro, ¿hay alguien que no le funciona un emote especial? Si lo tienes, Yassiel, ¿te funciona a todos? A mí no me funciona el baile y a ver... Y el puño me funciona. ¡Hostia, que me voy a morir por intentar... Vale, solo no me funciona la patada. Ok. Venga, tranquilos, aquí meto pelota. ¡Hostia, cómo he llegado, bro! ¡Oh, gente! Y me enteré que nos toca el blog Dash. Y que estoy haciendo una cosita. A ver si ahora sí me funciona la patada. Sí, que me funcione la final también. ¡Venga, le pego! No, no se ha ido, tío. Venga, una salvadita. Ok. ¿Vale? No, ahora nos ha ido como quería. No, pero ¿por qué no me dicen dónde está el dos, tío? Vale, cuatro muertos. Bueno. ¿Quién se ha unido a la llamada? Venga, gente, para la final nos toca la Abduction Avenue. Recemos que me funciona por lo menos la pelota, que es muy importante para un mapa como Abduction Avenue. ¿Vale? ¡Casi fallo, bro! ¡Casi fallo! Venga, ponemos pelota. Venga, le hemos liado un poco, pero vamos por aquí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vale? Pero ponemos pelota. ¡Y la ganamos, gente! Vale, ahora nos vamos al Vlog Dash. Vale, gente, ahora solo solo nos llega el Yacyl, pero vamos a jugar ahora. Haremos, intentaremos hacer el World Record doleada. Si es posible, arriesgar mucho. Solo tipo hacer estas cositas como esta, que no es nada de muerte, ¿sabes? Solo si lo haces demasiado. Venga, solo una salvadita para calentar. Bueno, ¿por qué fallo? Porque intenta hacerlo con el giro y ya más deprisa. Pero bueno, ahora... Por ejemplo, yo creo que lo que quería enseñaros es qué significa arriesgar. Pero, perdón, Yacyl, pero te lo juro que nunca más voy a arriesgar. Vale, gente, pues estamos otra vez. ¡Uf, tía, cómo le di! Vale, puedo pegar, por ejemplo, al botecito. Vale, buena atravesada. ¡Y bueno! Tranquilo, 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 aguanta. Vale. ¡No, joder! ¡Ah, te has muerto! Vale, buena. Venga, voy a intentar la de ir solo para adelante. No, no es que ni me dio tiempo saltar, tío. Es que la de ir solo para adelante no entiendo qué me pasa con esa. Vale, gente, ya estamos. Una que con Yacylady y con el querido Botaka Vascola. Que se iba a tomar por Coca-Cola. ¡Toma! ¡Qué fuerte ha sido, bro! Pero me he muerto yo también porque me fijé en el bot y no hice el doble salto. Pero qué super punch, bro. Vale, gente, perdonarme, pero ya me voy a arriesgar de esa manera porque lo único que intenté ahora hacer un super punch, pero me fijé en el bot. No hice un doble salto para salvarme, pero era super fuerte. Pues eso se irá para un short con la salvada que hice aquella. Pero literalmente lo resto que hice en la partida también era bueno porque había una en la que... Ah, bueno, pues tengo una idea. Lo puedo subir separado. Ok, vale, vale. Tendré un short bien épiquito. Vale, vente, Botaka, porque si te mato de aquí es muy fácil. No, Botaka, no te mueras, por favor. ¿Vale? Venga, un puño normal, vámonos. Se ha ido, pelo bueno. Y aquí ponemos rápidamente, baile no, Yaciel, no te me vayas. Porfa. Ay, casi, Yaciel. Pues bueno, gente, ya estamos. Ay. ¿Cómo se había acabado la partida? Ah, vale, se había muerto por poco el Yaciel. Ahora me ha acordado. Venga, muerto, Botaka. ¿Vale o qué? ¡Vale, qué buena mano! Yaciel, no, por favor, no hagas eso otra vez. No, ¿cómo? Venga, no, no, pues ya estamos. Ahora quién se ha muerto. Ah, yo, ok. Pues no me voy a morir más, entonces. ¿Vale? No sé por qué me pongo con la cámara así unas veces. Sin de bromita. Ay, casi no llegó, bro. No, no, no lo consigo, bro. Vole buena mano. Vale, ahora nos hacemos este protip. No, no me salió a la perfección. No atravieso, mam. Le quiero ponerme... Sería de... Ah, ok. Espera. No. Venga, gente, estamos otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¡Uy! Y otra vez. Gente, decidí que ahora vamos a hacer una pelea pegando unos puños increíbles, super punch y de todo. ¡Uf! Patadas increíbles, voladoras. Si le mato con este super punch a la primera, bro, te deja loco. No, es que claro, el chaval se pone baile. ¡Qué rata! ¿Vale? Ay, no. No se cogió. Vale. Ahí se viene. No, bro, no le di. Bro, el chaval no quiere pelear. Siempre se va. ¡No! ¡Yasil! ¡Yasil! ¡Por favor! ¡Yasil! Bueno, pero yo te pego. Bueno, no voy a mentir que no le quería matar tan pronto si no le haría body. No, literalmente le hice un poco de body, pero cuando ya vi que se iba a caer dije no, 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 no le hago body, tío. ¿Quién sabe? A lo mejor si no le habría hecho, si le habría hecho el body a full aún así a lo mejor no se moriría, no sé. No, 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 creo que sí, bro, 100%. ¿Qué? ¿Qué? ¡Así el gato, bro! No voy a intentar una cosa, gente. ¡Ay! ¡Casi me sale, bro! Si me llega a salir, gente, ¿esa la primera? ¡Joder! ¡Casi me sale! Bueno, gente, otra pederita. Pero si me llega a salir esto, gente, la primera es que nunca me salió encima. ¡Hostia! ¡Buah! Pero yo soy muy buena en Super Bunch, joder. Yo soy el único que pega a locas, joder. Ya he tenido dos ocasiones increíbles. Nah, pero si me llega a salir aquello... No lo he probado varias veces, solo un par de veces, pero si me sale a la primera, bro... Te quedas loco. No sé si es que tenía que saltar antes el hacer el doble salto un pelín... ¡No! Un pelín antes o es que tenía que quedarme más ahí. Bueno, entonces, estamos otra vez. Voy a esperar, voy a bajar un poco el volumen porque si no, zancan las orejas. ¡Los oíditos zancan! Pero es que yo soy el chaval de los Super Bunch. Pero es que siempre me falta muy poco para matarle, tío. ¡Ay! Sí, claro. ¿No? Pero la patada esa no le daría nada aún así. ¡No, bro! Pero si se podía haber ido. Si hubiera saltado. Intentado pegarme también. Sí, claro. Tiene baile, pues no le hago nada. No me hace nada. Yo intento atravesar. Me sale. Voy. No me le pego. No sirve. No, no te mueras. Ya sé. ¡Ay! ¡Hostia! Por poco. No, bro. Cogí un efecto de varita. ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Qué tontería hice! Intenté hacer una cosa muy rara. Muy rara con el pincho. ¡No! No, no, todavía no tenía el baile de... No sé, gente. 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 Nos hemos... Bueno, venga. Nos morimos. Pero para que el vídeo no se quede tan aburrido, jugaremos uno en el blog. No, no me digas que ese es CapCut Pro, tío. Joder. Es CapCut Pro. No, no me voy a dejar. Lo único que puedo hacer es esperar. Eh, bueno. Estoy editando un vídeo, pues, por eso. Las letras que puse estas... Cambiado. A ver, espérame. Venga, ya lo cambio, ya lo cambio. Joder, no sabía que... Pero si ponía que no era Pro, lo del brillo ese. No era Pro, ¿no? Porque cuando es Pro, te pone Pro. Pro no ponía Pro, eh. ¿Cómo roban los chavales? ¿No? Nada, me lo dije. ¡Ay! ¡Hostia! Pero si ya me había caído. No sé cómo me salvaba, bro. Con la patalota. Vale, ok. Vale. Vale. ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto todo, eh! ¡Qué perfecto todo, eh! ¡Qué perfecto todo, eh! Pero es que meto unos super punch increíbles pero no llego a matarlas. ¡Joder! ¡Nah, tío, es que... ¿Veis? ¿Lo veis? ¡Venga, nah! Quería arriesgar la de cuatro. ¡Venga, gente, ya estamos! ¡Roguidaros, ya vales! No, no lo he matado, tío. Es que hago super punch increíbles pero no llego a matarlas, tío. No llego a matarlas. ¡Hostia! ¡Qué super punch! La primera no la maté, pero ahora sí. Vale, minutos 17. Esos estarán en el mismo short. Ah, bueno, así os dije, os dije. Venga, venga, venga. Estoy quedando loco de los super punch ya, eh. ¡Me estoy quedando loco de los super punch ya! No se ha muerto, pero aún así se va a morir. Ah, bueno, no sobrevivió. Pero ahora voy. Meto este uno normal, ¿no? ¿Qué? Vale. Venga, literalmente estaba entre patada y puño y me salió puño. Digo, patada. No, pero bro, ¿por qué le doy la patada en vez del puño? Vale, buena. Venga, gente, ya estamos. Hacemos un super punch. Ah, ¿cómo? Ha atravesado el bloque con la patada. Madre mía. Pero es que es por eso que fue justo con el medio. Pero voy a intentarlo otra vez. Hice más o menos así, pero... Pero es que con la patada tengo que ir para adelante para que me salga. Tengo que como ir para adelante. Es que ahora, ¿veis? Me quedo parado. Pero a veces la patada se te queda así. Vas para adelante. Pero con el salto es un poco raro que lo vaya para adelante. Esperad, voy a intentarlo. Quedo así parado. Esperad, esperad. Ahora voy a intentarlo. Bueno, pero se... No, creo que fui, pero hice el doble salto aquel. Pero bro, el chaval aquel solo pega. Es muy noob, pero solo pega. No, creo que era... Vale. Vale, te vas. Sí, claro, bro. Voy a mirar. Sí, claro, bro. Pero es que ni sabes hacer un super punch, tío. Mira que es un super punch. Míralo. Esperad. No. Venga. Me va a dar tiempo. Oye. Venga. No. No. No se hace tanto. Creo que se me ha bugado. ¿Y si es la animación? Esperad. No creo. No, no. Es algo raro, tío. Es que no se quita ahora, tío. ¿Cómo hago, bro? Tendría que empezarlo solo de nuevo. Nada de liado, tío. No podré. No podré. Pues ya está. No pondré nada. Me da pereza hacer otra vez. Aunque es solo un minutito, pero me da pereza. Lo dejaré así. Pero, madre mía. No te sirve para nada de eso, bro. No. Vale. Pues ya está muy. Madre mía El nubcito Hola Quítate del baile Quítate del baile bro Quítate del baile que te doy una por el culazo No bueno Me creía que si me quedaría ahí No me pegaría bro Pero es que soy tan tonto Podía meter una patada Bueno pues como nos hemos muerto Estamos en otra partida ahora Y bueno Podemos Joder como me enfadan Hostia vale tío De rato pegando Hostia Después de mucho tiempo me salió Pero tendré que ver en el video como lo hice Porque veis solo en el ultimo momento Cuando si que lo necesito mucho Me sale No me digáis que ahora me va a salir de rato Que las ultimas veces esta salvada Me ha parado de salir Nunca mas me ha salido Porque en un momento como ahora me ha salido bro Pero una si que buena Que buena salvadita del look Que bueno Bueno la frontal me sale Pero la de correr solo para adelante Más o menos Pero ahora mismo me había salido Porque dije ¿Sabéis que es lo que pasa? Que ya me cansa un poco Ya me se está aburriendo Pues por eso estoy arriesgando mucho Pues sabéis Que es lo que hay que hacer No jugar Hostia Que si juego Vale venga Voy a jugar La ultima Pero en este evento En este El de No esperad Tengo una idea gente Os va a molar muchisimo Miradlo Me voy a poner El emote De la invisibilidad En vez de la pelota Ahora Esperad Voy a ver solo quien esta Vale esta si Vamos a jugar En este evento Ship Wrecked Donde esta solo El mapa De los tiburones El bombardment con tiburones Y las Bombas de tiburones De los esqueletos Y ahí Nos pondremos Tenerato invisible Vamos y le pegamos Un puño Y eso será Nuestro ataque Ah no Que es el titanic Bro Ni me di cuenta Pero bueno Si es el titanic Pero no Están robando Aparece Que es el Mapa del bombardeo No se que raro Están hecho mal Se ha bugueado Pero ahora Me parece Que el barco Va mas rapido No Hay que mirar Antes Haciendo asi No llegaba Ahi bro Pero ahora Esta mas lento Ahora si que llegare No Pero ahora No voy a arriesgar Mucho Girl Pero bro Dejame subirme ahi Venga Quítate No me pongo Inviso Vale Califica mal Vale gente Gostamos La semi El shark Muda Triangle Venga Espera Si vamos No me la No me la creo Venga A lo mejor He perdido Algunas gemitas Pero creo Que ya Lo tendré Espera Lo tengo Si lo tengo Tenemos el paquetito No Solo de uno Que mierdita Pero por lo menos 10 gemas No se si terminar el video Hacer algo mas Pero nos estamos acercando Vale Esperar El evento De Super Waterpark Vale Vale gente Vamos a jugar El evento De Super Waterpark Pero primero En el Super Waterpark La pelota Es muy importante Pues nos la pondremos Por aqui Vale Esperar Y como la final Vale Y para la final Me pondré La invisibilidad Ok Vale Porque ahora Si que si Como podéis ver Primero Super Waterpark Después del mapa De los cangrejos Y para la ultimo El mapa De los chiburones Que os dije Pero ahora Si que es Me imagino Que si que es Verdad Que es aquel mapa Bueno gente Pues ya estamos Para Que me pare Para un segundito Pero No me la creo Chaval No me la creo Y no me funciona La patada Por eso No había llegado Ahí Pero puedo Poner la pelotita Y hacer Así No pero realmente Aquí la patada No es tan importante Literalmente Me da igual Bueno pero Para este Protip Si pero se puede Hacer sin Ven Veis Con la patada Con la patada Llegaría Pero sin la patada No llegué Veis Hostia Ahora Ahora si que me había funcionado La patada Vale me salvo Uff que buena Vale 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 ya voy Un segundito No No fue tan rápido Oh Bro si que me salió Ay Vale ok Vale ponemos la pelota Vale me salió Mi protip Ok Aquí nos tendremos Que parar Aquí vamos corriendo Ponemos pelota Llegamos hasta ahí Ahora seguimos Ok Hostia Que partida perfecta Bueno el final Perfectito Vale No estamos Ah vale Ahora es el Manuel Vale Ok Si me dejarán Mis padres Si me dejan Mis padres Jugar un poquito más Pues ya le llamo No 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 tengo Venga Aunque puede ser Que no clasifiquemos Pero No 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 Ya no nos la jugamos No voy por aquí Con la pelota No bro Como me ha parado Tío No tío Me está parando Todo bro Espera 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 Ya voy Ya voy Un segundo Un segundito Ahí llego Voy a llegar Voy a llegar ¿Vale? Se puede Voy a clasificar Ay Llega Llega Toma Venga gente Pues estamos en la final Ahora si que es este mapa Por lo menos No nos engañaron Venga Me pongo invisible Le pego a este Coco Moco No No le pega a nadie Venga Le pegaré a un Coco Moco Me pongo invisible Ya voy Y le pego a este Coco Moco Vale Ya voy Ya voy Un segundo Un segundo Vale Llegamos aquí Gente No 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 Tío No No le di bro Vale Invisibilidad No Si claro bro No No le di El megalodón Chavales El megalodón Vale Nos queda el último chaval Va a salir el megalodón Chavales Mirarlo Que guapo Oh Bueno No es tan guapo Que me voy a morir Bro No No se ha ido Bro Aunque yo creo Que él no tiene Emotas especiales Toma Se ha ido Vale gente Para este video Para este video Sería todo Darle fuerte Like Suscribirse Activar la campana Nos vemos en la próxima Y